Hola Beybladers, aquí en un nuevo video que yo ocupare al Wybron rojo contra contra Fafnir Fafnir a los 5 puntos 3 3, 2, 1, le doy ¡Ay Wybron! ¡Fafnir! ¡Estaba saltando el Fafnir! 1 Recuerden suscribirse al canal Solvulays ¿Y el canal de que muestre? ¡No le voy, Wybron! Suscribanse al canal de Solvulays ¿Y el cual canal? De Blade9 ¡Sale Fafnir! ¡Ay! Fafnir, fue un giro Cuando yo le gané la Junta de Wyler Tomás te dijo ¡Te la hizo! ¿Cierto? Y cuando el Oliver se le cayó la bebida ¿Cierto? 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 ¡Fafnir! Me voy a traer el lanzador que ya está en mi pieza ¿Qué pasa mami? Parece que lo tire mal Parece que lo tire mal Parece que lo tire mal José ¿Qué pasa mami? ¡Jose ganaste! 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 ¿Cuánto vamos? A una, ¿cierto? Ya, dale Así Tres A la izquierda, porque si Ya, dale Tres, dos, uno, dale Te voy, bro No se ha perdido este No, po Ah, Joker, ya, de nada, de nada Pero vamos a uno, ¿ya? Joker, ¿ya? Sí ¿Cuándo va el torneo? En 14, ¿cierto? Del Quinto de su Remo Y dale, Oscar Y a la izquierda, por Sí Y dale, tres, dos, uno, dale A la izquierda, saca la parte de abajo, ¿eh? Sí No, pues es que no puede hacerlo así Ya, dale Súper que me soca mal así Y dale Tres Dos, uno, dale Da, ahí voy, bro No hay funding Dale Vamos, guay, brother Pedale Pádele Ahí, fuerte Empate Y se le va mal Ahora, soy el Ariel Y se le va mal Dale, guay, bro ¿Quién ganó? Empate Y si nos dicen no, man Son case Ay, por Oscar Sí, por Oscar, jugando con la idea Hoy día Tres, dos, uno, dale A ver Eeeh Tres, dos, uno, dale Ja, 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 ja ¿Cuánto vamos? ¿Tres a uno? Sí Tres a uno Tres a uno ¿Viste? Ja, 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 ja Y a todas las fuiste Y a todas las lanzadoras Fafnir Fafnir Es que gira Y ya Fafnir Oye, pásame Oh, se que me está dopiendo el pie y ahora, parate por que a ti no te da el pie? no, por que no te da el pie parate ya cuantos vamos? cuantos vamos? 3 a 1 ya dale, 3 2 a 2 si si cuantos vamos? 3 2 2 ya dale, 3 acuerte parate por aquí, parate y se las va mal 3 vamos a ver trae huey gran rosa no bombi uy vamos si jajaja 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 Dale Apuerte Apuerte Subcribanse a Surplay Y a Play 9 Vamos 3 3 2 1 Play 9 Uy Dale Fafnil Vamos Ataque especial Frid de la olla Dice Ataca Fafnil Dale Guaquilla Tempest Chain Frid de la olla Dice Ataque especial Fafnil Dale Guaquilla Uy Vamos Fafnil Uy La olla Fafnil 3 3 Fafnil Uy Espate Espate 5 5 9 No Dale Fafnil Soy Free de la olla Y uso Fafnil Cuatro ¿Vas? ¿Cierto? Si Soy Free de la olla Soy Free de la olla Y que usa Las ollas Dale 3 2 1 Dele Waybran Waybran Máxima potencia Uy Alfafnil ¿Cuatro vamos? ¿Cuatro dos? Cuatro dos Sí Waybran Alfafnil De Waybran A siete Vamos Waybran Espale Waybran No Té ¿Quién gané? Pap niet